Hace tiempo Lo que no te he dicho ni te he confesado Lo que tus lindos ojos me han comunicado Corres conto con todo mi amor a esa tu mirada Por eso he decidido que seas mi amada Por eso he decidido que seas mi amada Coincidamos los dos nuestros pensamientos Que se acabe una vez nuestro sufrimiento Que se acabe una vez nuestro sufrimiento Que se acabe una vez nuestro sufrimiento Otrita y sin sufrir Hace tiempo que no te he dicho ni te confía Lo que tus lindos ojos me han comunicado Lo que tus lindos ojos me han comunicado Corres conto con todo mi amor a esa tu mirada Por eso he decidido que seas mi amada Por eso he decidido que seas mi amada Coincidamos los dos nuestros pensamientos Que se acabe una vez nuestro sufrimiento Que se acabe una vez nuestro sufrimiento Que se acabe una vez nuestro sufrimiento